Música 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 Cuando lo pude evitar Creí poder defenderme Pero a mi corazón no lo puedes atar 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Estamos ahí dentro de ti, no te quiero una luna, yo no te quiero un momento. ¡Hola! ¡Hola! ¡Fuera dijo! ¡Ma jrnppfvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvYou!! ¡Fuyatorio vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvllvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvmvvvvvvvvvvvvvvvvsvvv geng!! ¿Para qué? Para hacerte el amor Para hacerte el amor Los sábados en los aires Hoy quiero amanecer En una cabaña En una cabaña Cuando la lluvia caer Resulta mi ventana ¡Ay, cargamos! ¡Entra! 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 ¡Echo! 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 ¡Tuna! ¡Vamos!